desde este momento nos conectamos con eso donde detrás siempre hay una historia desde este momento nos conectamos con catávaras catávaras desde este momento comienza mi clave music el día de hoy aquí estamos con la voz como está ahí super bien contento por fin se dio la entrevista y nada venimos con muchas sorpresas sorpresas con artistas chileno muchas sorpresas para chile y súper feliz con todo lo que está pasando sí eso es muy bueno y felicidades porque también hemos visto tu trayectoria que cada vez vas en ascenso pero yo tengo algo en particular con tu nombre lion la voz porque lion bueno en inglés sería como un león que es como la inteligencia el poder la fuerza y la voz también que es súper importante porque comunica entonces cuál es el significado para ti el nombre lion la voz mira sabes que cuando yo yo empecé en mi carrera musical en venezuela la voz el tono de voz mejora muy distinto la gente como que era muy chillón entonces me decían como que la voz distinta incluso era el lion la voz distinta entonces nombre tan largo entonces me quedé como lion la voz y de ahí nació como que el el logo que pasa con lo de lion yo soy muy 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 creyente en lo que la energía y ese tipo de cosas entonces me identifico mucho con el león porque como que el animal que domina la 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 celda es el animal que a pesar de que es pequeño porque hay animales más grandes como el elefante pero es el que domina entonces es como que soy o sea soy pequeño pero domino entonces algo así como que con energía la fuerza y ahí ahí viene el nombre del ayuno y te gusta mandar porque también el león es un líder como podríamos ser el líder de la selva una manada súper grande no me gusta mandar pero tengo una manada grande muy bien y creo que estoy haciendo un buen trabajo con él es muy bonito y volviendo atrás a tu niñez cuáles son las grandes o sea no cuáles son los sueños de niño que hoy en día tú dices lo conseguí el chole el chole yo creo que el chole es uno de los de los sueños de niño que siempre tuve con la cuestión de la música abrir un concierto a don omar a tengo calderón y queen es como que el sueño de todo cantante o de todo cantante de este género la verdad que ha sido súper súper especial todo lo que lo que pasó en el 2022 incluso tenemos arcángel en el en el movistar también el 9 de diciembre y son una fecha súper importante para mi carrera incluso acabo de grabar un par de temas con artistas chilenos y fui tan tan o sea en el sentido de que este es un logro que hay que compartirlo y yo siento que si los integraba a ellos o como lo estoy integrando ahora puede seguir sucediendo y se pueden abrir muchas puertas más como para mi persona acá en chile con los talentos chilenos que están ahorita ahorita actualmente están súper pegados están en el top yo siento que que esta línea se puede pueden salir muchas cosas más la verdad que sí sí porque es igual justamente igual bonito que tu visión así sueño así imagina de niño porque todo cuando uno ni es soñador y una imaginación que a veces no tiene límites y cuando uno ya más grande dice lo podré conseguir o no y ahí queda pero eso también es parte bonito poder el ascenso y la perseverancia y la constancia que has tenido constancia la constancia la que son como 11 años 12 años de carrera y a pesar de que he tenido muchos tropiezos mucha gente ha dicho que no que no se puede pero aquí estamos trabajando estamos de con mucha sencillez manejar todos los comentarios porque a veces llegan comentarios que tú te quedas como que mal a veces crees que hay personas que te están apoyando y no te están apoyando sino que están buscando la manera la manera que tu primera falla para él mira mira cómo falló y reírse entonces yo trato de trabajar de hacer las cosas bien y que y demostrar que si tengo talento y que estamos trabajando para para representar la bandera como 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 quiero sí y es complicado eso porque el tema de redes sociales también está como llena de hater pero eso a veces también pasa que uno dice pucha continuó no continuó pero yo creo que a veces eso es lo igual que lo que te da fuerza a seguir a decir no pues tengo que continuar si yo tengo el talento tengo la oportunidad y que aprovecharlo nomás sí exactamente y como te digo en las redes sociales yo puedo tener que por la que tenga 60 mil seguidores o un ejemplo y tú ves que tengo 60 mil personas ahí pero solamente tres mil cuatro mil dan like no están todos ahí como que conectados con el trabajo que uno está haciendo y los más allegados son los que menos me dan like los más allegados son los que yo conozco son los que menos están interactuando con mi con mi cuenta con mi carrera entonces tú dices como que entonces para qué me siguen para que están ahí solamente como esperando un tropiezo para para decir que si mira como mira como como no sirve mira como esto mira como no está haciendo el trabajo bien o sea son cosas que tú dices como que bueno vamos a demostrar con música vamos a mostrar con trabajo por eso digo vamos a ver 2023 vamos a demostrar como como es como es la yo en la voz eso es muy bonito siempre están mostrando porque también parte de lo mostrar también es parte de tu llegar a chile porque te tocó irte de tu país quizás no lo querías pero temas sociales políticos que existían en ese momento te tocó nomás que fue lo más triste para ti dejar de tu país dejar de mira cuando yo tengo yo tengo dos bebés lo más fuerte fue dejar a uno el que está en venezuela porque es algo como que alejarte tú de tus seres queridos de tu mamá de tu papá incluso hace poco morió mi papá estando yo acá entonces es como que algo muy fuerte que tú dices como que es verdad si estamos superando todo esto es porque dios tiene algo preparado para nosotros chile obviamente con lo que te digo todo lo que está pasando con la carrera todo lo que viene 2023 tengo muchas fechas por anunciar ahorita me falta una fecha en diciembre que también estoy por anunciar ahorita esta semana que viene tenemos otro choli por ahí que ya también ya lo vamos a anunciar no en chile fuera de chile y que más tenemos mucha música mucha música tenemos mucha música muchos vídeos estamos trabajando en como integrarme en el género chileno porque obviamente tengo cinco años aquí en chile y ya me siento como parte de la familia de chile y quiero eso quiero como que integrarme con los muchachos con todos los que han estado ahí teniéndome la mano súper agradecido como te digo con con jairo con chico con bairitón con todos los que están ahí sumando mi proyecto y lo que viene sí pues que igual eso súper importante pero ya como parte que volvamos como al inicio de tu llegada a chile como fue que empezó a surgir porque venías distinto acá tenías que trabajar quizás no sé si tenía alguien conocido acá cómo fue todo ese proceso mira yo llegué a chile en el tiempo para el 2017 para 2018 creo que fue si con la intención llegué a chile por dos fechas a vender dos fechas en dos discotecas las vendí las hice en ese tiempo tuve varios conocidos acá que del mismo negocio de los shows me ofrecieron como meterme en otro negocio de una discoteca no me fue bien y decidí quedarme pero no fue una que era muy fácil me tocó fuerte trabaje de uber trabaje libre empecé traje de ir en bicicleta después compré una motico traje con la moto pero en todo ese transcurso de trayectoria de para ver tres años pasó un año súper feo 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 que era me tocó estar bien por allá en un local de un amigo en el piso por un mes y pico en pleno invierno o dos meses pero invierno y nada gracias a dios como nunca falta dios apareció por ahí una persona un ángel que me empezó a ayudar con la cuestión del proyecto musical por cosas de pandemia y eso se paralizó todo en mitad de plan pandemia plena pandemia me llama me llama a la gente de buenas producciones que son los con los que estoy firmado ahora mismo ofreciéndome un contrato yo me quedé así como que será verdad cuando fuimos pasó un mes no concretamos la firma pasó otro mes no se concretó y yo decía será verdad que vamos a firmar o no como al tercer mes me llamó mira si ya el martes firmamos firmamos el contrato verdad fuimos ese notario todo y ahí para acá empezó como que la locura musical de lyon la 2 y volviste a ser uber después mira de seguir haciendo uber después que me firmaron seguir haciendo delivery en la moto pero por cuestiones de seguridad ellos mismos como que prefirieron como que mira lyon ya es momento que te pare vamos a enfocar en la carrera y en eso es que hemos estado dando ahorita solamente enfocado haciendo música trabajando algunas que otras cosas con la productora pero siempre desde casa o la oficina y así ya no estamos ya como 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 a mí me gusta a mí me gusta compartir con la gente la verdad que no es que hay que yo ahora soy ay bien no 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 me gusta compartir con la gente pero lamentablemente por el trabajo y todos los compromisos que tenemos ahora no puedo pero estamos aquí es bonito todo eso la historia porque también es importante yo creo que hay otros jóvenes también quizás están en lugar que dicen pucha no quiero esto pero quiere hacer música otros la contra no sepa por ejemplo como el el dunquita yo no sabía y el dunquita trabaja en la construcción y de ahí nació y pega en la combo tortuga y os prende entonces también que le diría todos esos jóvenes también que están haciendo por generar lucas algo que no les gusta y le gusta la música no es que se vale soñar se vale soñar hay que tener mucho mucho compromiso con lo que tú quieres motivarte acostarte todos los días soñando con lo que quieres ser de verdad yo sé que hay hay momentos donde quizás no no se te van a dar las cosas de la noche a la mañana como como es mí es mí es mí es mí que es mi caso pero llega el momento donde ya te sientes que estás en el momento indicado y dices como que vale la pena todo lo que lo que pasé todo lo que he sufrido y todos los sacrificios y las pérdidas que he tenido para hoy está donde estamos y que sentiste porque en ese momento igual siento que cuando pisa el escenario después de haber pasado no se puede dormir en el piso quizás pasaste hambre hacer lo que no te gustaba dejar tu familia perder seres queridos quizás y llegar y decir estoy en el escenario y estar en un escenario aparte quizás esteloneando la palabra correcta no sé o en el mismo escenario con otro artista que que sentiste estoy internamente yo te voy a decir algo cuando cuando es que es algo que no sé no tiene como explicación es algo como que está pasando y me estoy viviendo mis sueños gracias a dios tengo una persona súper especial a mi lado que me ha estado apoyando desde cero es que son tantas cosas que la verdad uno como que pero si está pasando lo que está pasando a veces como que me despierto si está pasando está pasando no es un sueño pero estar de telonero de todos estos artistas es otro sueño a veces como que la palabra telonero a gente como que hay es un telonero pero telonero hermano a teo calderón a don omar a arcángel el título bambino cristiano no da al artistas que son de alto nivel eso no todo el mundo está ahí compartiendo tarima con ellos no todo el mundo tiene los pantalones para hacer una tarima con 30 mil personas 50 mil que en este caso viene siendo lo que vamos a estar en el estadio monumental y para mí eso no tiene precio compartir con el público y compartir con la gente que la gente se disfrute lo que tú estás haciendo así no conozcan tu música porque mucha gente quizás no más no conoce mi música pero si la van a conocer entonces yo siento que yo siento que en el 2023 la gente como que va a empezar a cambiar la visión de lo que es la yo en la voz y no me van a ver como que un internacional hombre son los que está en chile sino que un artista más de ustedes y eso es lo que yo quiero que el chile mes me me acoja como un artista chileno o qué bonito de eso y de todo el escenario siempre y luego y se hace siempre se conversa con grandes artistas tito el bambino no sé cuál ha sido el mens o sea el consejo que tú sientes que te ha servido más pero de los grandes que tú has estado en escenario tito el bambino me dio un consejo increíble la verdad que él como que estaba llegando cuando yo estaba en pleno show y cuando me bajo que dentro camerino para conocerlos y eso me dice papi escuché parte de lo que estabas cantando y no le bajes porque vas a romper vas para encima y tienes un ángel que dios está contigo cuando me dice eso fue algo como que guau tito el bambino diciéndome eso yo sé que quizás muchos dirán hay si es un consejo normal pero tito el bambino que es una leyenda del reggaetón y todo lo que lo admirado desde que empecé que me esos detalles así como que mi carrera yo me quedé como impresionado otro artista así que que también me dijo que le echará para adelante y alvarez que también es uno de los artistas duros papi cabrón rompiste durísimo yagimaki también otro de los artistas que también va apenas me vieron muy talento venezolano durísimo fey también uno de los artistas que también me ha dado consejos buenos pero yo siento que el más brutal fue el de título bambino porque ya ya cuando a mí me hablan de dios se abre la ola se me abre el corazón se abre el se abre la puerta y yo siento que todo todo lo que me dijo tito va a pasar qué bonito el amor es una una simple fantasía es como un sueño y al fin lo encontré lo que estamos estamos dando ahorita y estamos dando demostrar que que estamos haciendo un buen trabajo estamos dando demostrar que que si se puede mucha gente me ha subestimado pero yo lo que quiero es que ellos vean el trabajo que se está haciendo y con mucha sencillez eso es lo que yo yo quiero demostrarle al público venezolano más que todo y cómo llega a la familia del género urbano chileno mira conocí una persona que se llama aquí que le dicen que que el tío quique y que queremos dónde mira él él fue que como que me hizo el enlace con jairo pautamos una reunión empezamos a conocernos cuadramos una pauta de unos estudios y fue como que fluyendo la amistad ya yo hablo muy fluido con jairo por whatsapp ya intercambiamos muchas cosas e ideas de temas igual con con chico alfa es como que una amistad bien 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 presta e incluso yo decidí como que invitarlos a al choli e invitarlos al concierto arcángel porque los siento como como una buena una bonita amistad y una 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 sencillez con que me trataron una o sea es diferente todo todo el trato que me han dado de lo que la gente ve de afuera que quizás realmente no mira que el artista y la vaina pero si ellos conmigo han sido súper cool y y vamos para adelante ahora que se viene un proyecto con ellos y qué es lo que se viene aún adelanto algo bueno el ahorita el 4 de diciembre tenemos un tema nuevo con ayrobera y con chico alfa ayrobera y con chico alfa tengo uno por ahí grabado con bailitón que estamos también en proceso de que si le hacemos vídeos y eso y he estado en combinaciones con bayron fai también para eso ojalá se pueda hablar con él y que más vayan al choli para que me vean qué se viene el choli que cuál es la expectativa llegó sorpresa un show diferente un show totalmente distinto quizás ahorita te va a tirar en paracaídas o va a llegar en helicóptero hola el 3 me presento con silvestre rangón en el movilitar arena pero no va a ser el mismo hecho del choli tengo algo preparado súper especial para que se disfruten algo distintísimo de lo que vienen viendo el año en la voz guau pero como que hay una pista vaya vamos a entrar en moto no va a ser algo súper especial que si se van a disfrutar el show y vamos 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 a romper yo sé que sí eso es muy bueno con toda la edición y proyección totalmente sin dudas porque hemos visto esa evolución si tuvieras que irte de chile porque en algún momento va a migrar a internacional internacionalizar te mucho más pero qué es lo que te llevarías de chile es que no quisiera irme hay momentos que sí que hay gente que dice sí pero tienes que estar unidos miami x pero o sea yo siento que yo siento chile como mi casa como les comentaba estuve en europa hace poco estuve por italia estuve en francia y en españa pero no sé tan como 15 días 20 días pero ya me quería venir desesperado hace poquito también fui a brasil y una semana y pico en brasil y ya estaba loco provenirme a chile o sea ya siento como que chile es la casa entonces ya como que no sé si si me quiere ir si es por negocio o algo así es el compromiso de irme pero yo creo que estaría más aquí que allá y el disco cuando para cuando vamos con un ep enero de febrero soltamos un ep de tres temas tenemos un disco como de 10 temas pero vamos a empezar a soltar por ep para que se vayan disfrutando lo que estamos haciendo y viendo todo lo que estamos trabajando y recientemente sacaste conexión como nace conexión conexión es un tema totalmente de noche discoteca eso eso incita a volver con tu ex a tener o no sé si es un volver o de repente un recordatorio de todo lo que vivieron incluso en el vídeo yo yo se explica o sea me entiende que fue algo que terminó pero todavía hay como una conexión y la vi y me quedé con ella en el vídeo en el vídeo en el vídeo sí porque está muy buena está bien producida bien elaborada la letra llega harto tiene un brillito como que le digo yo que técnicamente no sé cómo se llama pero ese brillito muy bacán la letra esa letra la escribí junto a un amigo que se llama Lois es un escritor venezolano que actualmente está rompiendo allá es un tema con gustavo elis no sé si lo han escuchado y y es un una tinta china digo que ese muchacho todo lo que escribe es un palo y nada estamos trabajando súper súper conectado con con ellos con lo que están están haciendo venezuela y vienen muchas sorpresas también para venezuela para chile con artistas venezolanos va a haber una fusión bien 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 chévere ok bacán y todo yo tengo una curiosidad con los términos porque el duro el palo y aquí yo antes no me buscaba y decía viene van a lanzar el palo y yo yo pensaba literalmente van a tirar un palo en donde surgen esos términos yo o sea yo es algo es que algo muy coloquial a veces uno dice como que algo bien un bueno no le dice palo o un hit de repente puede ser un hit pero ya cuando tú le dices palo es porque la sacaste al estadio entonces ya lo que viene es puros palos, puros puros horrones después viene la reja entonces eso es como que lo más coloquial al hablar de en ese término palo no sé lo que viene es candela entonces ya la gente ya como que lo que viene es candela es porque ya viene algo que o te va a gustar o va a ser muy duro o te va a impactar viene candela ¿como fue tu inicio en la música en cuanto a tu niñez? es que mira yo crecí en un barrio en Venezuela se llama Guarenas por mi zona se la pasaban muchos cantantes son muchos cantantes allá incluso Chino Inés se la pasaban por allá pero por mi zona había unos cantantes que se llamaban Hijo de la Calle doble filo incluso iba mucho a Guarenas, Mr. Bryan y muchos artistas que en Venezuela tenían su nivel crecí viéndolo, crecí viendo como lo que hacían, como se vestían entonces eso fue como que inspirándome a soñar después empecé a ver más allá, Puerto Rico, Daddy Yankee que es uno de los artistas que tú en el género es uno de los que yo más admiro viendo esa carrera tan lineal y tan perfecta que yo dije yo quiero ser como ese señor que está allá y yo siento que entre pocos años vamos a tener unos niveles quizás no como Yankee pero vamos a estar en esos niveles que genial esa proyección y si pudieras describir como los olores contextualizar como era tu barrio cuando te criaste si estaba, era más allá de que escuchas en la radio o quizás los vecinos que cantarán compramos, compramos, yo me acuerdo que vendían casés casés y yo me ponía en la radio, escuchaba cuando lo pasaban en la radio y lo grababa porque no me dejaban comprar, no tenía la plata para comprarlo entonces yo agarraba y les borraba los que hacía a mi mamá o a mis tíos los borraba y grababa cosas de la radio a veces quedaban mal grabados porque se escuchaba como que si la publicidad del locutor me dañó el tema pero así como que crecí viendo, escuchando todo lo que estaban haciendo musicalmente los muchachos en Venezuela y eso como que me inspiró a todo lo que estamos haciendo ahora mismo ¿Y alguna vez tuviste alguno de los cantantes cerca tuyo en cuanto a tu niñez? ¿Algún vecino quizás cantando la canción o quizás no tan vecino? No, sí, 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 es que me la pasaba prácticamente con no sé si íbamos a escuchar algún momento a un artista de nuestro lado que se llamaba John uno que cantaba bomba, bomba para bailar esto es una... bueno, entonces él vivía por mi casa y siempre lo veía y nosotros como que soñábamos incluso él tenía un carro rojo que uno como de niño mira, incluso en ese carro así y ya como que no me visualizaba yo como él y así fui creciendo, escuchándolos a ellos, viendo su música y aquí estamos ¿Sabes qué? En Venezuela hacías muchos conciertos incluso se la pasaba Franco el Gorilla por mi zona, Jowell y Randy Ah, con Franco el Gorilla se conocían desde antes Lo llegué a ver en Venezuela, compartimos tarima, le abrí conciertos a como dos conciertos allá pero antes era como que lo veíamos como wow, es imposible llegar allá entonces ahora que he compartido con él acá he compartido tarima con él, he hablado con él, uno dice como que si se puede o sea, si vale la pena soñar, si vale la pena seguir luchando por lo que tú quieres es lo que digo, vale la pena haber fallado mil veces, haber fallado a personas eso no es que no vale la pena, pero haberle fallado a personas que eran importantes en tu vida como por la carrera, siento que tiene su precio y el valor lo está dando ahora mismo que muchos me han dicho, mira yo nunca pensé que tú ibas a llegar donde estás ahorita y son cosas como que tú dices, o sea, nunca creyeron en mí pero ahora sí están viendo todo lo que estamos haciendo wow, tremenda historia mi primera fan la importancia de tu familia, tu mamá, tu hermano mi mamá es mi primera fan, hermanos no tengo pero mi primera fan es mi mamá, esa siempre está todo el tiempo en las redes en la casa pone la música, mira todo lumen que tú decías cuando eras más chico y querías ser cantante porque así todos decían, no, como voy a ser cantante, te voy a morir de hambre fíjate que, mira, yo estuve hasta en la marina, en Venezuela pasé por la marina, pero me di cuenta como que, no, esto no es lo mío, lo mío es la música empecé como que con la música, la música y mi mamá, bueno, vamos a apoyarte para ver qué pasa y ahorita ella es como mi fan número uno, todo el tiempo, estoy escuchando tu música mira, ¿y cuándo saca lo nuevo? me pregunta más que cualquier otra persona y yo, bueno, está pendiente, a pesar de que tiene su edad, ella está pendiente de lo que yo saco escucha más reggaetón que yo ¿y cuál es la canción que más le gusta a tu mamá? porque yo creo que tiene una preferida que la escucha mil veces ahorita está escucha conexión, para ella la preferida es de Roche, incluso de Roche como que es la preferida de mucha gente cada vez que escuchan de Roche, la gente dice, ay ese tema es tan bueno, es tan comercial entonces, y yo creo que de Roche es como mi preferida también, es muy bueno ese tema, es muy bueno ¿por qué te gusta? porque es una historia, donde, o sea, a mi me han fallado, que como quizás le han fallado a muchas personas que siempre le dicen tu discurso, te quieres fallar sí, sí, entonces es como que ahora no quiero saber nada de ti ahora tengo más de una atrás de mí, entonces como que ya no me importa yo tengo ya muchas, muchas amigas atrás de mí, entonces ya es como que me olvidé de todo lo que pasó y ya estoy en mi vida tremenda historia, no pensé que me iba a encontrar con tanta historia detrás de Lion y eso igual también era lo que me gustaba, porque ya como quizás podemos llegar a saber más allá de lo que siempre preguntan porque siempre preguntan tu nombre, de dónde vienes y tu canción y como que en todos lados repiten exactamente lo mismo, como copia y pega ponemos más historia, hacemos un libro y hacemos una serie completa si me pongo a estructurar toda mi historia, es increíble quién sabe, después con toda la serie en Spotify, en Netflix después tú la serie de Lion sí, te voy a decir algo Dios permita y lleguemos a los niveles que queremos llegar para hacer una historia yo sí quiero hacer una historia de mi carrera, de mi vida, de todo lo que ha pasado e incluso cuando me monté en la fonda yo siento que de una noticia de una noticia mala viene una buena, mi papá había fallecido un día anterior y yo no sabía lo que me escribieron fue por Facebook y yo Facebook muy poco lo veo entonces el día después en la mañana me dicen mira que te vas a montar en la fonda yo es brutal pero ya cuando me están dando la fecha que era el tercer día y eso fue el segundo día que me dieron la noticia me dieron la noticia como las 5 de la tarde y las 7 de la noche me llamó mi mamá que mi papá se había muerto entonces yo dije wow un compromiso todo el sufrimiento un dolor increíble porque es algo súper increíble pero dije que como que o sea mi papá me mandó como que te voy a dar una buena noticia con una mala que es la que ya me fui que ya partí pero voy a ser tu ángel entonces y a partir de esa noticia han pasado otras noticias importantes de mi carrera que yo digo o sea mi papá está allá arriba como que ya es la guía de lo que viene wow y sentiste las ganas de ir a tu país o te lo tomaste de otra forma si sentí las ganas de ir pero no había tiempo porque ya cuando cuando me enteré ya no estaban prácticamente enterrando pero sientes tú por ejemplo hay muchas personas que le queda esa duda quizás la distancia se desentiende la distancia pero a veces quedar con eso pucha no hice esto tú sientes que hiciste todo conversaste todo lo que tenías con tu papá no 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 la verdad que no a veces que faltó cosas por hablar él siempre se estuvo pendiente de mí es que obviamente súper orgulloso de todo lo que estaba pasando con mi carrera siempre me mandaba decir échale Carlos estoy súper feliz con lo que está pasando contigo sigue así yo sé que tú valoras todo lo que estás o sea estás cosechando y aquí estamos trabajando yo sé que él más adelante se va a sentir más orgulloso de mí qué bonito medio escalofríe me recordó también como a mi papá cuando se fue fue como algo muy muy similar y qué bonito eso igual tener como ese ángel y que después de un momento quizás como lo que tú dices como algo como triste pero a la vez como esa misma tristeza y uno se da cuenta que que las personas que seres queridos que uno pierde que se van a otra dimensión no sé en realidad que hay después de la muerte pero como que te empiezan a hallar señales y todo lo que tú anhelas cuando dices pucha que sentí frustración rabia quizás pena nostalgia y que de pronto empiezan a aparecer una tras de otra es como que uno lo único que dice agradecer sí son bendiciones yo todos los días mira yo todos los días salgo de mi casa y agradezco a dios por todas las cosas que están pasando eh agradezco también con el con con súper agradecido con la persona que me está apoyando con la música ahora mismo que jorge ton que es el 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 presidente director de de buenas producciones la verdad que feliz con todo lo que lo que está sucediendo muchas a veces muchas veces no me lo creo pero veo comentarios de personas conche como eres famoso o sea no es que no es que sea famoso no salgo porque cuido cuido ahora cuido un poco más la imagen eh también me cohiben la misma disquera de de no salir mucho entonces he estado como que cuidándome más de lo que sí porque igual es importante cuidarse y no no exponerse porque bueno nunca sabe también la gente también con a veces hay gente que anda con la maldad y no sé sí sí o sea son son cosas que a veces también salgo y como te digo salgo a veces al centro comercial y no ando pendiente así como de la película a veces me ven y quizás me conocen pero no me dicen nada porque quizás no se imagina o sea el mira así está sonando y va hasta aquí en el centro comercial así y después me escriben tú estás en el centro comercial si era yo ay no te pidas fotos y nada entonces como que ajá yo te veo después de un tiempo más saliendo con peluca así todo caracterizado así mira yo sé que falta poquito para que pasen muchas cosas impresionantes falta muy poco yo sé que dios tiene algo muy bonito preparado para mí para mi equipo de trabajo yo trato de motivar a los muchachos o sea ahorita estamos trabajando prácticamente porque esto es un trabajo con las uñas es un trabajo que se está haciendo desde cero para que se empiecen a ver los frutos y motivarlo yo le digo a los muchachos vean la carrera de tal artista vean su equipo de trabajo la casa que le compró la mamá la casa que le compró la familia el carro que se compró o sea motívense con todo eso que está pasando con esos artistas porque para allá vamos ¿y cuál crees que es la proyección a unos años más? porque a veces es como la fuerza de gravedad todo lo que sube baja ¿qué piensas con respecto al movimiento? ¿el movimiento urbano en general o un movimiento urbano chileno? ¿en general? no, es que yo siento que el reggaetón es muy difícil que caiga porque cada vez sale un artista nuevo cada vez sale un artista más bueno que el otro entonces cuando vienes a ver mantienen el género que eso no pasó con la salsa hay muchos artistas que cantan salsa y actualmente hacen salsa moderna pero no se pone internacional porque no le dan el meca que necesita cada tema ¿y qué sientes lo que tiene el reggaetón que se pega mucho? yo siento que es el sabor, la energía, la vibra que se emana con cada tema anteriormente hacían también, anteriormente hacían temas muy distintos muy groseros, muy mal marcados ahora se está haciendo más las historias se está haciendo más... o sea, nos estamos comprometiendo con el género que ese es como que el legado que nos acaba de dejar Yankee por allá diciendo que le deje el camino abierto para que ustedes hagan el trabajo que viene que genial y según tú ¿quiénes son los que me empezaron? ¿a quién habrían el género urbano chileno? es mi pensar, siempre lo digo, siempre lo digo para mí, para mí el principal que abrió así todas las puertas al género chileno en el reggaetón fue Marcianec o sea, para mí hay muchos artistas más que sí, ahorita están sonando más y todo lo demás pero para mí que fue Marcianec el que abrió las puertas a todo lo que está pasando en Chile claro, está Pablo Chile pero él canta trap entonces es otro, es otro, incluso Pablo Chile fue más interesante es interesante ahorita, duro pero en reggaetón creo que marcó más Marcianec ¿y qué es lo que sientes que marcó la diferencia? porque había muchos en ese momento ¿qué es lo que marcó la diferencia que Marcianec fuera como el que pegara? es que Marcianec tiene un estilo distinto el beat, el productor que le hace los beats también es un old school moderno entonces eso es lo que marca el reggaetón que se vende aquí quizás la letra no es una cosa como que proyectara mucho en ese momento o proyectó porque se pegó pero el beat era increíble el beat era increíble, increíble, increíble que yo digo como que era escuchar un beat de Tego Calderón a los modernos sí, es verdad entonces eso es lo que yo visualizo desde afuera con mucha sencillez viéndolo desde acá incluso sé que hay muchos artistas chilenos que están rompiendo ahorita está Gino Meya Gino Meya ¿no? Gino Meya Gino Meya Gino Meya Gino Meya Gino Meya Gino Meya está Pailita que también se está haciendo un excelente trabajo es que son tantos Jairo Vera vienen tantos talentos nuevos Byron Fay todos los artistas que están aquí están sumando al género que si no pueden fallar tienen que unirse en la unión hacer estilo reggaetón puertorriqueños que ellos son unidos colombianos que se unieron entonces todo eso es lo que va a mantener el género chileno vivo, activo y hay otra curiosidad también que quizás es mucho que quizás otros dicen difícil la inversión económica ¿es mucha? o sea hablando en plata es algodón con yo es algo es algo hay que tener un 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 pulmón es que por eso te lo pregunto porque hay muchos chicos que ya están saliendo o que llevan un tiempo entonces como que tampoco tienen como esas lucas para poder pegar es fundamental el tema de las lucas invertir o no necesariamente no necesariamente porque yo estoy viendo ahora que por tiktok se está pegando todo entonces a veces sacan un tema que ni siquiera lo montan en youtube y montan una partecita en tiktok y lo viralizan tanto que cuando vienen a ver el tema lo sacan y ya se pegó y no hace falta inversión en venezuela yo tengo como como un no es un conocido que se llama aniosian que él con me reuso se pegó se fue mundial sin prácticamente mucha inversión o sea le empezaron a meter como que al proyecto como cuando ya el tema pegó pero me reuso fue un tema mundial yo creo que sonó mucho también entonces es algo como que hipotético de repente necesitas mucha plata o es porque el artista es muy malo y tienes que meterle mucha plata o es porque el artista es muy bueno y no necesita mucha plata sino que un poco eso es como que hipotético pero más o menos como mínimo para producir un video es que no se hay muchos jóvenes que están ahí y dicen pucha no tengo voy a juntar mi platita voy a ahorrar para hacerme mi video mi masterización mínimo para hacer algo profesional como cuánto se necesita como no sé un millón dos un millón dos así dependiendo es dependiendo un millón un millón dos millones a veces más así es que dependiendo también los productores dependiendo también con que realices el video porque hay videos que te pueden costar hasta 30 mil dólares 40 mil dólares pero vale la pena invertir esa cantidad cuando estás a niveles de esos artistas que hacen esos videos hasta 200 mil dólares un video vale la pena o sea cuando estás a esos niveles porque sabes que a esos 200 mil dólares le bajas el fruto entonces esos 200 mil dólares en cuanto se podrían convertir es dependiendo es dependiendo es dependiendo de repente los triplica los multiplica no sé es dependiendo el artista lancémonos la música es dependiendo es dependiendo de todo es que son códigos son códigos que de repente te estoy diciendo son números hipotéticos no te estoy diciendo como que sí mira son dos millones cinco mil no sé es dependiendo porque eso igual también va dependiendo de que tanto peguen o sea si yo quiero decir alguien bueno va a pegar y se necesita después invertir no mucho todas las razones y que te gustaría decirle a todo al público chileno venezolano un público chileno venezolano que sigan apoyando la música sigan apoyando el género chileno que pronto se han dado cuenta que se va a hacer música chilena a nivel mundial ya se están expandiendo a nivel internacional también quiero dar un mensaje a todos los colegas que están en Venezuela sigan trabajando sigan luchando que sí se puede yo sé que en Venezuela hay mucho talento lamentablemente se han cerrado mucho las puertas para nosotros porque no se ve aún como Alejandro venezolano no se ve va a un no sé pailita venezolano todavía no lo hay que yo te diga no si hay un artista venezolano que está sonando a nivel internacional todavía no está eh pero aquí Lion Labo estamos trabajando para eso estamos trabajando para que la bandera se escuche afuera y vamos para adelante vamos a trabajar Próximo país Medellín Colombia wow tremendo tremenda escuela de allá fue marinero pero igual sí o sea no fue marinero pero tiene varios puertos pronto pronto vamos para Medellín vamos para Colombia y le vamos a estar anunciando una fecha súper importante también con grandes artistas y espero que vean a tempemente ministra arroba Lion la voz peseta y ahí le va información de todo lo que viene y como último cántanos algo de lo que tú quieras no sé si lo último conexión o lo que más te gusta de roche de roche dice ahora no quiero saber nada de ti ahora tengo más de una atrás de mí jugaste conmigo y con mis sentimientos para ti solo fue una noche una noche de roche y aquí es más dedicada a no sé a todo el público a todo el público a todo el público que está aquí activado con nosotros y un saludo a mi Clack Music un saludo a mi Clack Music muchas gracias por el apoyo la verdad es que es súper agradecido contigo gracias a ti gracias a ti porque igual también en este precio también me ha ayudado bastante no no vamos para adelante ahora que vienen cosas eso